Copyright. Goethe-Fallag München. Yo y tú. Nosotros dos. Él y ella. Ellos dos. El hombre. La mujer. El niño. Una familia. Mi familia. Mi familia está aquí. Yo estoy aquí. Tú estás aquí. Él está aquí. Y ella está aquí. Él está aquí. Y ella está aquí. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Nosotras estamos aquí. Vosotros estáis aquí. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. Todos ellos están aquí. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí. Vosotros estáis aquí.